Luna, 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 luna que la quiero, que no vivo sin su amor Luna vive, que espero Por la pañanita junto al río la espero Robaré de su fulgón y de día su calor para pedirle perdón por todo, solo un beso de amor Robaré de su fulgón y de día su calor Para pedirle perdón Con solo, solo un beso de amor Con solo, solo un beso de amor Luna, luna amiga Dile que la quiero, que no vivo sin su amor Luna, dile que espero Por la mañanita junto al río la espero Robaré de su pulgón y de día su calor Para pedirle perdón Con solo, solo un beso de amor Robaré de su pulgón y de día su calor Para pedirle perdón Con solo, solo un beso de amor Con solo, solo un beso de amor Robaré de su pulgón y de día su calor Para pedirle perdón Con solo, solo un beso de amor Robaré de su pulgón y de día su calor Para pedirle perdón Con solo, solo un beso de amor 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 Así, así Aguasanta De Coquimbo Negro Con solo, solo un beso de amor Con solo, solo un beso de amor Con solo, solo un beso de amor